Muy buenas tardes y bienvenidos a este Viernes Cultural, la mejor manera de iniciar nuestro fin de semana. Mi nombre es Emanuel Loría y estamos transmitiendo en vivo a través de la señal del 1180 de amplitud modulada en Radio Universidad. Estamos también a través de MixLR, nos encuentra como la plataforma de Radio WAPS. Y estamos también en Facebook, en video, a través de Comunicación Radio WAPS. El día de hoy, bueno, tenemos un tema por demás interesante, que es el rescate del patrimonio cultural. Una tarea titánica, pero sin duda tenemos muchos elementos para poder ir trabajándonos. La universidad, bueno, hemos iniciado y estamos tratando de consultar a estas personas que han hecho ya un trabajo de avanzada también, y sobre todo a personas expertas en el tema. Y es por eso que el día de hoy le damos la bienvenida y agradecemos mucho el tiempo al licenciado Juan Octavio Murillo, autor del libro La Memoria del Olvido, Monumentos y Esculturas en la Ciudad de La Paja, California Sur. Él es, bueno, maestro de formación normalista, también, pero con muchos estudios, sobre todo en historia, como gestor cultural, como maestro también, y bueno, como periodista. Hay también diversos cargos en la administración pública. Y bueno, lo que nos interesa ahora es sobre todo que nos pueda dar una guía, sobre todo cómo iniciar un trabajo tan interesante como es el rescate del patrimonio. Licenciado Juan, muy buenas tardes y muchas gracias por podernos acompañar. Pues, no, el agradecido soy yo, Emanuel, por esta invitación. Efectivamente, pues, por un tema que nos apasiona a ti y a mí, y yo creo que a muchos de los californianos. Muchas gracias. Nick, ¿cómo fue la génesis de este libro? ¿Cuál fue la idea de iniciar a hacer un rescate primero de estas, bueno, muchas esculturas que hay alrededor de la Ciudad de La Paja, que de pronto muchos desconocemos desde su autor, desde cuándo fueron hechas? Y esta labor que sé que fue desde el archivo, ir a consultar, hacer entrevistas. ¿Cómo fue la génesis de este libro? Sí, fíjate que en el 2011, 2012 más o menos, yo estaba trabajando como coordinador de bibliotecas que dependía de la Dirección de Cultura Municipal en La Paz. Y en ese tiempo, la directora de Cultura planteó ahí la posibilidad de que pudiéramos hacer un tríptico a efecto de que se distribuyera con motivo de la carrera del off-road de Navaja Mil. Estamos hablando, ¿qué? Noviembre, más o menos, 2011, 2012. A efecto de que, pues, como venía mucho turismo con motivo de esa carrera, pues se dieran a conocer algunos de los monumentos que tenía nuestra ciudad. Ya para ese tiempo, pues, estaba avanzada buena parte del número de esculturas que están en el malecón. Pero, pues, también efectivamente se daba cuenta de que había otras esculturas, incluso, pues, edificios, ¿no?, que podían o que merecían ser estudiados para darse a conocer. Pues, desde luego, cuando se planteó el asunto, pues, se planteó como un asunto de en una semana lo terminamos, ¿no? Pero, pues, no, ya que hicimos el primer diagnóstico, dijimos, no, este es un trabajo muy largo. Y, al final de cuentas, nada más se hizo un pequeño tríptico de unas cuantas esculturas, nada más. No fue de todas. Entonces, y ahí quedó el proyecto. Sin embargo, a mí me quedó la inquietud de poder seguir trabajando el tema, sobre todo también porque fíjate que como historiador yo recuerdo mucho una recomendación que nos hacían en la universidad, que era que buscáramos investigar sobre lo que no había o lo que había poco. En el sentido que ese sería una beta para explotar. Porque, dice, si tú vas a hablar, por ejemplo, de la lucha sindicalista, o si vas a hablar del papel de la mujer, pues, tal vez existan muchos libros, muchas investigaciones, y entonces, ahí viene aparentemente otra contradicción, que es, mientras más información, pues, batallas más también para discernir sobre lo que hace. Entonces, me fui por ahí y dijeron, bueno, no hay información sobre esta parte de los monumentos y esculturas de la ciudad, y decidí acotarlo precisamente nada más a la ciudad de La Paz. Mi investigación se inscribe únicamente a la ciudad de La Paz. Pero eso no quiere decir que en el resto del Estado no haya, ¿no? Y también a esculturas y monumentos que son públicos. De hecho, esta línea es importante porque algunos me han dicho, oye, pero es que en tal lado hay una escultura, por ejemplo, dentro de las escuelas primarias, dentro de la propia universidad. Entonces, a mí me marcó también la línea de que tenían que ser lugares en donde la gente tuviera acceso libremente, a cualquier hora y cualquier día. Y entonces, si pensábamos en un turismo, pues, entonces los turistas tenían que ir a estos monumentos o las esculturas en el momento en que ellos estuvieran. Como no sabemos cuándo vienen o de qué tiempo disponen, pues, la idea era esa. Entonces, me encontré yo con 50 monumentos y esculturas que pueden ser visitados en cualquier momento porque están en la vía pública, en una banqueta del malecón, en una plaza pública, en un jardín, en un parque. Y así fue como inicié una investigación que me llevó, pues, aproximadamente cuatro años. Porque efectivamente, y nosotros te podremos practicar un poco más adelante de esto, ¿qué herramientas tiene uno para investigar este tipo de cosas? Pero también en general, ¿no? De la investigación del patrimonio cultural. Y sobre todo, bueno, cómo estos monumentos son historia viva, ¿no? Porque pareciera que no solamente están ahí, sino hay un acompañamiento. Y sobre todo, todavía que tenemos algunos de los autores en vida, todavía que a lo mejor se podía hacer alguna consulta. Encontramos ahí materiales, por ejemplo, del maestro Salvador Rocha, de Frenolalde. Hay algunos otros artistas que son, bueno, que vienen de nacionales, ¿no? De Guadalajara, la mayoría de ellos, del Jalisco. Entonces, sí, se vuelve interesante este material, sobre todo. Y es como una anécdota, ¿no? De pronto, este libro nosotros siempre nos acompañaba en los sábados culturales, cuando nosotros acudíamos al malecón. Y de pronto, gente, porque empezamos ahí en la sirena, en la sirena del delfín, el primer monumento. Y siempre que se sacaban mucho los turistas, nosotros o alguien, les hacíamos referencia del libro. Y sobre todo por esto, para poder explicar un poco más nuestra ciudad. Muchos de estos monumentos tienen que ver con la vida propia de la ciudad y del estado, ¿no? Por ejemplo, hablamos de monumentos a los mineros, al propio mar, algunas otras actividades. ¿Cómo ha sido, o cómo fue como historiador poder vincular este trabajo también, no solamente con la actividad turística, sino también con este rescate propio de la identidad subcaliforniana? Sí, efectivamente, como lo comentas, yo también considero, y eso me dio completamente la investigación, en el sentido que los monumentos y las esculturas, pues son historia viva. Es decir, nos están brindando información sobre un momento dado de nuestra historia como sociedad, en este caso de la ciudad de La Paz. Si bien es cierto que algunos de estos monumentos a las esculturas tienen que ver más con cuestiones generales, tal vez de la historia nacional, pero al final de cuentas, que somos parte de esa historia, ¿no? Y de ahí que yo sí tuve la intención de buscar información a efecto de que se conociera más de qué era. Porque tal vez, es una parte de las esculturas, a veces los monumentos mismos pueden tener cierta abstracción, pero si no hay cuando menos una placa que diga el nombre de la obra, pues uno podrá pensar mil cosas más de lo que uno interpreta. Pero al final de cuentas, yo buscaba también esta información, decir, bueno, ¿cómo se llama esta obra? ¿Quién la hizo? ¿En qué año la hizo? Y pasar un segundo nivel de tratar de buscar a los autores, si estaban vivos, pues entrevistarlos. De hecho, así lo hice con muchos de ellos, como tú lo señalas, algunos seguían vivos, otros ya estaban fallecidos, entonces pues habría que rastrear, tal vez con familiares, como lo hice también afortunadamente, con algunos, otros pues de plano no encontré más información en algún libro, en alguna página en internet, o que alguien me decía, sí, yo lo conocí, pero por referencias de terceros. Y el libro tiene de entrada una ficha técnica, por decirlo así, ¿no? De cada obra en donde se señalan estos puntos que a mí me gustaría, ojalá en alguna ocasión que pudiera que algún gobierno o alguna instancia pública o privada pudiera retomar esta información para que le ponga una placa a cada monumento o a cada escultura. Algunos tal vez de los más nuevos sí cuentan, a otros que les han caído las letras porque las placas que les han puesto han sido de mala calidad, o simplemente los han vandalizado. Pero sí pues con la intención de que un primer paso de acercamiento entre la población, ya sea la local o la turística, y el monumento a la escultura, el primer vínculo es esta ficha técnica, y aún uno empieza a pensar en otras cosas cuando lee el nombre, el año, el nombre del autor, etc. Y fíjate, aquí me gustaría brincarme, si me lo permites, una de las cuestiones que me pareció muy interesante, en este momento cuando yo empecé a hacer la investigación sobre los monumentos y las esculturas, empecé a hacerlo en un momento que era muy explosivo para todos, como era el uso de las herramientas digitales. De tal manera que, bueno, por ejemplo, en los libros anteriores era prácticamente imposible, pero de unos años para acá uno se puede conectar como estamos haciendo ahorita. En aquel tiempo no estaba el sub, pero pude chatear por mensaje de WhatsApp, pude hablar por teléfono, pude mandar un correo electrónico con alguno de los sectores que vivían en otras partes del país, o que incluso andaban en otras partes del mundo. Y así los contacté y les decía, oiga, estoy haciendo este trabajo, me gustaría. Ah, mira, fíjate, eres el primero que me llama, o yo ya me acordaba de esa obra. Es más, por ahí debo tener, o creo que te diré algo. Bueno, entonces esa excavación que empecé a hacer para sacar información me fue muy productiva en el sentido de aprovechar las herramientas digitales porque, pues bueno, no toda la información está disponible y a la mano aquí mismo en La Paz. Entonces sí tuve la suerte de contar con estas herramientas que me permitían contactar a los propios autores o a familiares, incluso, ¿no? Y así algunos de ellos me mandaron su semblanza por correo o me mandaron algunas fotografías de cuando estaban haciendo la escritura o el monumento, ¿no? Entonces, en el caso de la revisión del patrimonio histórico, insisto, aprovechar las herramientas actuales es de gran beneficio. Y sin duda hemos estado, bueno, a través de la transmisión viendo algunas imágenes, algunos bosquejos precisamente del material del libro también, algunas otras fotografías que hemos logrado, que agradecemos mucho a Mónica Cristerna, que, bueno, que ha estado haciendo algunas tomas de fotografías de los monumentos, sobre todo los emblemáticos que son los que tenemos cercanos siempre al malecón, ¿no? Y aquí es donde viene el siguiente cuestionamiento, que tiene que ver con precisamente el amor, el rescate, el patrimonio cultural, precisamente como este vínculo de identidad. De pronto pasa eso, ¿no? No hay una... Ahora sí que digamos como lo manejaba, ¿no? Una placa que diga que es el material, viene un acto vandálico, o viene a lo mejor hasta algún clima que de pronto destruya parte de la pieza. Y así hemos tenido historias que son muy en corta también, de piezas históricas también generadas o monumentos, que se fueron degradando con el tiempo y prácticamente ya no son parte ahora de... Son este patrimonio o material que queda ya prácticamente solamente en algunas fotografías, o como decía, o en el recuerdo siempre de las personas, ¿no? Y aquí es donde viene este cuestionamiento que tiene que ver, lo mencionaba, ¿no? Esta responsabilidad que tiene que ver de autoridades, de algunas... Sumamos a la universidad esto como una responsiva también de seguir generando en la sociedad este interés por cuidar y preservar el patrimonio cultural, material e inmaterial, sobre todo ahorita que hablamos del material con algunos de los monumentos que se mantienen hoy en día y aquí en nuestra ciudad también, y sobre todo en el Estado, que debe ser una segunda tarea también o revisar que hay en San José, que hay en Loreto, en el Valle de Santo Domingo hay también algunas de las piezas también y en Santa Rosalía, ¿no? Sí, efectivamente, cuando la naturaleza interviene o afecta algunas de las obras históricas de cualquier naturaleza, porque lo mismo es un monumento, una escultura, una casa, un edificio, incluso un paisaje natural, un documento en papel o en fotografía, cuando la naturaleza interviene, pues uno lo lamenta, desde luego es desafortunado, pero muchas veces no podemos hacer nada porque estamos expuestos en cualquier parte del mundo, pero cuando el hombre interviene para afectarlo, yo creo que eso no tiene ninguna justificación en lo absoluto. Uno podrá aceptar ideologías o modos de pensar diferentes a uno y que haya afectos o desafectos hacia estas cuestiones del patrimonio histórico, pero uno no tiene ningún derecho a dañar o afectar ningún tipo de documentos. La ley de monumentos es muy específica y señala la sanción que puede existir por dañar un patrimonio histórico de esta naturaleza. Entonces, a mí me han preguntado, oye, ¿qué opinas de lo que pasó cuando rayaron o pintarrajearon La Paloma de la Paz en un malecote? Y he tenido críticas también, porque no acepto que se pinte. Pues claro, al final de cuentas es un patrimonio, inicia como un patrimonio artístico, se vuelve un patrimonio cultural y está en vías de ser un patrimonio histórico de los paseños. Y más si somos los propios paseños o las paseñas en aquel tiempo que dañaron este como otros espacios, es injustificable porque yo pongo el ejemplo, bueno, ¿por qué no protestan, por ejemplo, mejor rayando su casa o pintando su carro o bañándose ellos en pintura y no dañas a terceros? Esta parte, cuando uno dice, uno puede hacer todo lo que sea permitido en la libertad de expresión, pero no dañas a terceros. Y en este caso, el patrimonio histórico es un tercer elemento en la relación del individuo con la sociedad. Entonces, para mí resulta injustificable este tipo de acciones porque también es una manera de ir dañando nuestra memoria histórica. Los monumentos como las esculturas y otros tipos de documentos que hemos comentado, pues contienen información que nos permite a nosotros conocer nuestro pasado y que es necesario primero protegerlo y después distingirlo. Y de esa manera, pues podremos estar en posibilidad de acrecentar nuestro propio patrimonio. Sobre todo esto, cuando mencionan, por ejemplo, si no hay un, digamos, un cuidado sobre ese patrimonio, es básicamente el daño igual también, como ha sucedido no solamente aquí en La Paz, sino en muchas partes del país también, con el robo del famoso cobre también, que rompen las esculturas simplemente para ir a vender como chatarra un edificio, un monumento, una escultura que realmente nos identifica en algunos de los casos también. El malecón sufrió muchas de esas piezas que tal vez se perdieron también por esta, pues, ahora sí que omisión en un momento a las autoridades también, pero omisión también nosotros como ciudadanos de no cuidar nuestro propio patrimonio, ¿no? Que, bueno, toca a colación justamente eso que mencionas. Sí, y efectivamente, y fíjate que yo he observado el asunto de lo que es mi investigación, de las esculturas y los monumentos, yo he encontrado dos cuestiones que al final de cuentas caen en lo mismo. Hay una especie de abandono, desinterés por parte de la autoridad, pero también de los ciudadanos mismos. Bueno, porque, por ejemplo, me encontré una constante. No hay lineamientos generales o específicos que nos digan cómo ir poniendo o colocando monumentos o ir instalando esculturas en cualquier parte de la ciudad. Reitero, me refiero solamente a la ciudad de La Paz, no quiero hablar del resto de los municipios, pero en el caso de La Paz no hay criterios muy definidos acerca de estos procedimientos. Hay muchas lagunas. Y la otra parte es que también vuelve a caer en la autoridad que ha habido un desinterés. De ahí el título, precisamente, de la primera parte del título que dice de la memoria al olvido. Es decir, en un momento hubo un cestín, hubo alegoría porque se instaló tal o cual monumento de escultura, pero con el paso del tiempo ha quedado en el olvido. Y tan ha quedado en el olvido que han resultado dañados, afectados, sin mantenimiento, y eso ha causado daños con el tiempo. Entonces, no hay nadie que se haga cargo de los monumentos o de las esculturas. Y mira, de las esculturas que están en el malecón, tal vez esas son las que más cuidado tienen y eso es a medias. Por ejemplo, algunas esculturas ya están perdiendo la pátina que tienen que cubre las esculturas que cubre el bronce, ¿no? Entonces, ya es necesario, después de cinco o diez años, darle una tibia manita de gato, ¿no?, a esas esculturas. Algunas ya perdieron sus placas. Todas tenían unas luces que permitían iluminarlas en la noche. Ya no, salvo contadas, no tienen iluminación. Entonces, un malecón tan bonito que tenemos y con esculturas en la oscuridad, pues no contribuye a apreciarlo, ¿no? Y en otros casos, pues hemos tenido la reubicación sin ninguna justificación. Cuando menos yo no recuerdo que a la población nos hayan consultado reubicar, por ejemplo, el obelisco de los niños, es de a los marinos, que estaba en el parque de Coctemoc y lo reubicaron en el esplanada del malecón. O bien cambiaron, creo que, una vaquita marina que estaba frente al Perla, la reubicaron más hacia la Marques de León y le pusieron una banca. Digo, no está dañada, simplemente la cambiaron de lugar. O, por ejemplo, ¿qué explicación nos ha dado la autoridad, particularmente la API, de la escultura del ancla que está rumbo al balneario El Coromuel? No sé si es una rueda de bronce que tenía un ancla. Bueno, el ancla ya no está. El año pasado, antepasado, de repente desapareció. No sé si la reubicaron en otro lado o, como tú dices, a lo mejor se la robaron y ya está fundida en otras cosas, ¿no? Entonces, esa parte de la autoridad sigue ausente. No vemos que efectivamente ellos están. Y mira, y eso es porque te decía, es el malecón. Vámonos a otros lados. En alguna ocasión, precisamente cuando estaba yo en la edición del libro, ya había tomado fotos de un monumento a Vicente Guerrero, que está en un parque frente al mercado La Chea. Bueno, cuando estaba ya el libro por salir, en alguna ocasión pasé por ahí, un domingo en la tarde. Y volteé a ver el monumento y ya no estaba. Y con la misma me regresé y me fui a verlo. Y me fui a verlo. Pues resulta que, según cuentan, unos muchachos estaban jugando arriba del busto de Vicente Guerrero y seguramente se colgaron del cuello del busto para bajarse o para subirse. y que se les cae la cabeza y como era de una amalgama de piedra, pues se rompió. Y ahí estaban las piezas. Bueno, una parte, porque yo creo que se la llevaron para tirarlas en otro lado, porque se ve pues cómo está despedazada una parte de esa escultura y eso es un daño. O sea, ahí está el pedestal sin el busto. Y otros que se perdió la placa, por ejemplo, del Muelle de la Reina, cómo han ido desapareciendo las piezas, el Monumento a la Madre en la calle Padre Quino y otros, ¿no? Es decir, también nosotros, yo creo que por lo cotidiano de estar pasando, no nos damos cuenta muchas veces de que están esas esculturas de sus monumentos en un parque y los vemos pues como parte ornamental solamente. No les damos ese valor, sobre todo, ¿no? Y sucede mucho con, hay otras piezas también. Nick, antes de que se me vaya esta idea y sobre todo para planteársela, ¿no? ¿Debería existir este marco legal, como lo mencionan, un marco legal hablando de patrimonio cultural, que se defina por parte y volvemos a lo mismo, los gestores culturales, las instituciones públicas, sobre todo los gobiernos que estén ahí, que sea este lineamiento o estas bases del juego también para poder preservar, conservar, este, dar un, ahora sí que también el dinero es el que marca ahí también, o que existe un fondo también precisamente para poder tener a alguien que se dedique a dar un mantenimiento, porque hemos visto instituciones públicas o algunas asociaciones civiles que han ido al malecón a dar un mantenimiento a las piezas porque a ellos se les ocurre y de pronto pueden llegar a dañarlas al momento de utilizar ciertos abrasivos que de pronto no están facultados para poderlo hacer y a veces es, lo vuelve complicado, ¿no? Pero creo que esa es una tarea que se tiene que hacer, se tiene que sentar las bases y creo que lo están haciendo, acabamos de tener en febrero un congreso nacional precisamente sobre patrimonio cultural y es justamente lo que están buscando las universidades y están buscando instituciones de tratar de generar una base de reglamentos, de leyes también y sobre todo que funcione para que estos materiales sigan preservándose durante generaciones. Sí, yo creo que buena parte de la legislación o del marco normativo existe, en buena parte. Hay lagunas y pues eso es perfeccionable a final de cuentas, no. Pero bueno, yo debo también, mira, reconocer que no hay que echarle la culpa a la autoridad de todo, a final de cuentas ellos coordinan esfuerzos y si faltan presupuesto pues van a faltar más, ¿no? Pero también me voy a brincar el campo de la sociedad, también nosotros nos tenemos que involucrar un poco más y hay algunos ejemplos, por ejemplo, el diario El Independiente ha adoptado dos obras, bueno, una es una fuente nada más, en el Boulevard Padrequino ellos le están dando mantenimiento a la fuente que está en el Boulevard Padrequino y cinco de febrero, pero también adoptaron el monumento a la libertad de expresión que está en el mismo Boulevard Padrequino y en la Marques de León. Entonces, ellos están dándole mantenimiento y quieren trabajar en el monumento de la Fundación de la Paz que está al final de la Padrequino en la esquina de la Cinco de Mayo. Entonces, esta empresa periodística pues está haciendo cargo de estas tres obras que por sus propios recursos y no, según sé, no le están pidiendo nada al ayuntamiento más que el permiso para que les permitan estar al tanto del cuidado de estas obras. y creo yo que podríamos fomentar este cuidado entre organizaciones, entre sindicatos, que algunas universidades, por ejemplo, instituciones de educación superior adoptaron, por decirlo así, en un modo de programa, adopta una escultura o adopta un monumento, así como ha habido que adopta un parque, ¿no? O en Los Cabos adoptan un kilómetro de vialidad para limpiarla. Pues algo parecido yo creo que sería muy conveniente. Es una tarea pendiente y sin duda, bueno, habrá que empezar a hacer gestiones también y sobre todo seguir su ejemplo también iniciado de hacer materiales, sobre todo, dejar plasmado esa primera evidencia del trabajo para poderlos continuar. Erick, nos está ganando el tiempo, estamos ya ganando casi al final del programa, pero sí nos gustaría que nos dijera las cinco piezas que más lo identifiquen o sea que le gusten a usted de la ciudad, no solamente en lo estético sino también en lo representativo de las que ha podido ver aquí en la ciudad. Bueno, mira, de las que están reseñadas en mi libro son 50 y efectivamente todas tienen un valor histórico importante, en mi libro pueden encontrar información de ellas, pero bueno, de cinco, mira, la primera, la que más me gusta es también la que está en la portada que se llama El Camino Real que es una obra de Eduardo Rojas Monedero que está a la entrada del fraccionamiento, precisamente el fraccionamiento Camino Real. Esa es una obra que financió la empresa de COPE y que le pagó al artista para que la hiciera y esta me gusta porque reseña muy bien lo que el propio autor tenía la percepción de lo que es esta parte de lo que eran antes los caminos en este territorio tan grande, ¿no? Y el Camino Real pues es el que empezaron a crear los misioneros con la autoridad de la monarquía en la época colonial. Una segunda parte de esculturas que me gustan son por el autor. El arquitecto Oladibel tiene, por ejemplo, tiene varias esculturas en el estado y son bustos básicamente de personajes históricos. El busto de Juárez que está en el Palacio de Gobierno es de él y yo le he encontrado en el estado como unas ocho ocho bustos de diferentes personajes históricos subcalifornianos y porque es importante porque él es el que hizo la Diana Cazadora en la Ciudad de México. Él es el autor también del monumento a la expropiación petrolera que está en Reforma y Periférico en la Ciudad de México. Y también un tercer autor que me gusta es el de la escultura de Morelos. El autor de la escultura de Morelos que está frente a la secundaria de Morelos y que antes estaba en la calle 5 de Mayo en la esquina del estadio Arturo Senal él también es autor de muchísimas obras de nivel nacional por ejemplo el Morelos que está en la isla de Páscora este monumento monumental ¿no? monumental valga la redundancia es de este autor y me gusta la obra Nautilus Mujer Nautilus creo que se llama de Mid Curebreña que está en el malecón que es un también extraordinario escultor zacatecano que fue donado por el entonces secretario de Hacienda José Antonio Mid y una quinta que me llama la atención es la de la el ancla que te decía que ya no tiene ancla nomás tiene el puro aro este pero también la monumentalidad de ese esa escultura también me llamaba muchísimo la atención entonces pero pues hay muchas más ¿no? el monumento a los niños héroes que está al final de la 5 de Mayo el monumento a la mujer el propio de la fundación en Padre Quino y 5 de Mayo la propia Paloma de la Paz ¿no? que es la Paloma de la Paz es una obra es una réplica pero es una obra del propio autor ¿no? de Juan Soriano porque hay uno en la Ciudad de México creo que hay otra en Monterrey idénticas pero pues la la presencia de de un autor de ese nivel pues es importante para el patrimonio su caducionial si hablamos también de esta Paloma la cola de la ballena que es como este juego ¿no? que tiene el freno grande también a la entrada de nuestra ciudad y que es el prácticamente el que todo el mundo ve cuando llega a la ciudad ¿no? si que también tiene una historia interesante porque fue creada con ciertos propósitos y con ciertas características y la obra al momento de realizarse no quedó ni fue planeada así sino era tenía otras características y estaba en otra ubicación entonces también es una historia interesante porque nos habla también de esta relación con los gobiernos ¿no? en aquel tiempo el gobierno del estado soltó el concurso de un ganador pero no se ajustó ni cumplió con la convocatoria entonces el autor está muy molesto desde entonces incluso demandó penalmente al gobierno del estado porque no le cumplieron es decir la autoría intelectual no le fue respetada entonces pues bueno son detallitos que uno se va encontrando en esta investigación pues licenciado Juan Carlos Unillo muchas gracias por haber estado hoy en Viernes Cultural también poder platicar un poquito de este tema esperemos luego tener otro acercamiento también y sobre todo para ir sentando a las bases de esta pues ahora sí que empezar a hacer el trabajo para el rescate y el trabajo sobre todo del patrimonio cultural pues no solamente en la ciudad de La Paz sino en todo el estado muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y muchas gracias a las personas que siguieron la transmisión el día de hoy también algunas de las preguntas se las haremos llegar vía correo electrónico también a nuestro entrevistado también y muchas gracias por habernos sintonizado muchas gracias a la gente de radio universidad por las gestiones en controles técnicos mi nombre es Manuel Oría nos despedimos en Viernes Cultural la mejor manera de iniciar nuestro fin de semana